Saludos amigos, continuando con esta producción especial del mes de la patria, honor y gloria de Telenor y en esta ocasión vamos a conversar sobre un tema muy interesante, vamos a hacer las reflexiones tuartianas y para ello nos acompaña aquí en el día de hoy el profesor de historia, nuestro amigo Robert Frías. Robert, bienvenido una vez más. Saludos hermanos, saludo a todas las personas que están viendo esta programación especial de Telenor, honor y gloria, gracias por la invitación y para nosotros, es más que un honor compartir en este espacio con usted hermano y amigo Gerjan la Antigua. Tú has sido parte fundamental de esta producción, tú eres parte de la columna vertebral de esta producción de Telenor. Sí, ha sido una experiencia pues inolvidable, una experiencia maravillosa, de la cual nos sentimos más que agradecidos por la empresa, por ese gran equipo que ha conformado la empresa para llevar a la población, llevar a la ciudadanía y pues un material didáctico, un material educativo para que la misma pues conozca la historia dominicana, conozca todo el proceso que comprende la primera república, todos los conflictos, las situaciones que viven y las diferencias políticas, las decisiones económicas, políticas y sociales que inciden en todo este proceso de la primera república. Robert, en este tema del día de hoy sobre reflexiones tuartianas vamos a conversar sobre Duarte, pero vamos a llevar al Duarte asequible, ¿verdad? Al Duarte que podamos comprender, que los jóvenes puedan comprender. Y me surge la primera pregunta, ¿cuáles eran las ideas políticas de Juan Pablo Duarte? Bueno, Duarte desde su convicción y su formación social y política nos muestra una idea donde todos los... es una especie de socialismo, o sea, lo que plantea Duarte sobre su visión política es una especie de socialismo que él entiende donde los ciudadanos puedan, los dominicanos como él le llamó y le llamaron los trinitarios, le llamaron ese grupo que fraguaron lo que hoy es República Dominicana, era donde todos los dominicanos pudieran converger bajo la libertad, bajo la igualdad de derechos y que todos los ciudadanos gozaran de los mismos privilegios y que fueran respetadas, pero también que tuvieran entonces unos deberes que cumplir con la patria y para la patria. Esa es la idea política de Duarte y es bajo esa idea que se construye la República Dominicana. Y esto queda expresado en cada uno de sus pensamientos y podemos citar uno que dice trabajemos por y para la patria, que es lo mismo que trabajar para nuestros hijos y para nosotros mismos. O sea, esto queda expresado ahí, trabajemos por y para la patria, que es lo mismo trabajar para nuestros hijos y para nosotros mismos. O sea, desde esa convicción que Juan Pablo Duarte entonces decide fundar la República y que hay que organizar entonces diversos movimientos para la construcción de la República Dominicana. Y así lo consigue, y así lo demuestra en su práctica, y así lo va a demostrar posterior a proclamada la independencia de la República, independientemente de todas las situaciones que pudo vivir en los pocos días que duró en la República Dominicana y cuando debe de irse al exilio que se va desterrado por el atero y presidente de la República, Pedro Santana. Correcto. Hay un momento ya luego de consumada la independencia de la República Dominicana donde, estando en Santiago, de manera específica Juan Pablo Duarte recibe una carta donde se le pide que sea presidente de la República, estando incluso Sánchez como, ¿verdad?, en ese momento en la presidencia. Él les dice a sus seguidores, a sus discípulos en ese momento, que lo único que él quería era verlos felices. ¿Verdad? Declina el honor de ser presidente, les agradece y le dice que lo único que quiere es ver al pueblo y verlos a ellos felices, libres. Y entonces él hace ahí la acotación de que sean justos los primeros, si quieren ser felices, ¿verdad?, y sed unidos y apagaréis la tea de la discordia. ¿Qué entiendes tú que provocó que Duarte en ese momento no aceptara la presidencia cuando él era el ideólogo? Hay algo interesante en esto y es que Duarte hace converger todos los sectores o los sectores de mayor influencia en la sociedad, en la parte este de la isla, bajo la idea de independizar la República. Pero esos sectores, dentro de esos sectores, vamos a tener entonces a los conservadores y a esos que entendían y que no creían que la República Dominicana no podía subsistir, no podía mantenerse como una República independiente que no estuviera bajo el protectorado o bajo el respaldo de una gran metrópoli, ya fuera España, ya fuera Francia, ya fuera Inglaterra, ya fuera Holanda, ya fuera Portugal. Entonces, bajo esta circunstancia que vive la recién fundada República, es que yo asumo que Duarte no se interesa por ser presidente de la República. Además, independientemente de que ya se había proclamado la independencia, se asume que para mantener esa independencia debía de haber un gobierno que estuviera por lo menos un respaldo militar. Claro, no había un ejército convencional en la parte este de la isla, en la República Dominicana, no había un ejército convencional porque se estaba formando la República. Entonces, ¿quién sí contaba con un ejército que no era un ejército regular? Repito, porque no eran entrenados, sino eran campesinos que bajo el machete y defendieron la República Dominicana. ¿Y quién contaba con estos campesinos, con este ejército? Era Pedro Santana, por ser terrateniente y atero en el este, pero otra persona también en este escenario político que va a tener condiciones y va a tener muchas personas bajo su responsabilidad, bajo su mandato, va a ser entonces Buenaventura Báez. Y por esto, yo entiendo que Duarte, visualizando esto, y entendiendo que él, con los trinitarios, no podía sostener la República, es que asume entonces, es que decide no aceptar la presidencia de la República, porque se da lo siguiente. Sánchez, Francisco de Rosario Sánchez, va a ser el presidente de la República, nombrado por la Junta Central Gobernativa de Tomás Bobadilla, pero a los 15 días, Pedro Santana le va a dar un golpe de Estado. Entonces, tomando todo esto como referencia, podemos entender y podemos analizar ese comportamiento de Juan Pablo Duarte, porque lo mismo pudo haber ocurrido con Duarte, porque esos sectores conservadores no iban a perdonar, ni iban a permitir que Juan Pablo Duarte fuera el presidente de la República, porque su interés, o sea, la visión de Duarte era una República independiente, sin la injerencia de ninguna otra nación. O sea, nosotros somos República Dominicana, y nosotros vamos a tener un sistema de gobierno que responda a los intereses de la República Dominicana, y él lo expresa en uno de sus pensamientos. O sea, nosotros somos República Dominicana, y el gobierno, cito a Duarte, el gobierno que vaya a tener la República Dominicana, debe de ser un gobierno representativo, democrático y justo con los dominicanos. Y esto lo expresa Duarte en uno de sus pensamientos. Entonces, tomando todo esto como referencia, y analizando ese pensamiento de Duarte, es que desde mi punto de vista, claro, entiendo que debido a esto es que Duarte, tomando todo esto como referencia, es que Duarte decide no asumir la presidencia de la República. Robert, algunos historiadores dominicanos muestran a un Duarte romántico, tan romántico que rosa los límites de la debilidad, en la parte, si se quiere, física, y en la parte de la toma de decisiones que lo involucraban a él. ¿Entiendes tú que Duarte fue débil al no aceptar la presidencia de la República y luego entonces quedarse un tiempo fuera del país? No, no, lo que tenemos que situarnos es en, o sea, situarnos en el momento, en la época. O sea, todo hecho histórico será un espacio y en un tiempo. O sea, debemos analizar tiempo y espacio para el estudio histórico. O sea, ¿qué situación vive la República Dominicana en este momento? ¿Qué le conviene a la República Dominicana en este momento? Y una pregunta que debemos hacernos, ¿contaba Duarte con el respaldo de la mayoría de la población dominicana para garantizar su estabilidad en el gobierno? Creo que esas son preguntas que nosotros debemos hacernos. Entonces, buscar respuesta en ese sentido nos llevaría a entender si Duarte fue débil o no para tomar decisiones. Yo asumo que no, porque son las circunstancias. O sea, como se dice, el hombre es él y su circunstancia. Entonces, en el momento, Duarte no podía, o sea, no estaba en condiciones ni políticas ni sociales para asumir la presidencia de la República. Porque, fíjate, ni siquiera el proyecto de constitución de Duarte fue asumido por el gobierno de Santana. Primero, no fue asumido por la Junta Central Gobernativa. Después, tampoco fue asumido por el gobierno de Santana. Entonces, si ni siquiera el proyecto de constitución es respetado, ¿qué pudo haber pasado si él asumiera la presidencia de la República? Son preguntas o una línea de investigación que nos puede conducir a nosotros a respuestas certeras sobre el comportamiento de Duarte. Entonces, ¿se puede decir que las ideas de Duarte en principio fueron derrotadas por lo mismo que lo llevaron a él, verdad, a la ejecución del proyecto de independencia? No fueron derrotadas. No pudiéramos decir que las ideas de Duarte fueron derrotadas, sino que no fueron respetadas por quienes convergeron con él, por quienes actuaron con él en el proceso independentista. Claro, porque cada uno de estos sectores tenía una visión distinta. Claro, todos asumían que debíamos salir o sacar a los haitianos de la parte de la isla, pero que entonces, tras la salida de los haitianos, uno entendía que debíamos anecharnos a Francia, otro a España. Por ejemplo, Buenaventura Valls tenía su visión sobre Francia y sobre Holanda, pero Santana tenía su visión sobre España, pero Duarte y los trinitarios tenían su visión sobre la fundación de la República. Entonces, no es que fueran derrotadas sus ideas, sino que no fueron puestas en práctica, no fueron asumidas, por eso el gobierno, porque tenían una visión distinta sobre la República, sobre la fundación de la República, que a las que tenía Duarte. Ahora bien, sí, estas ideas van a ser retomadas, porque esas ideas de Duarte es lo que va a levantar y es lo que va a despertar el fervor en los dominicanos cuando Pedro Santana anexa la República a España. Entonces, esas ideas van a ser tomadas por los restauradores, por lo que, fíjate, nosotros pudiéramos relacionar, o sea, ese levantamiento o ese pronunciamiento de Olegario Tenares está fundamentado en la idea de Duarte, sobre el respeto a la nación, sobre la fundación de la República, sobre una República libre e independiente, como lo expresa Duarte. O sea, Olegario Tenares es el primero en expresarse y en rebelarse contra la nación a España, pero después va a estar el levantamiento, que es el primer levantamiento armado, el primer pronunciamiento, porque debemos delimitar, el primer pronunciamiento va a ser el de Olegario Tenares, pero el primer levantamiento en armas es el de Moca, pero todo esto va a depender de lo que Duarte plantea sobre la fundación de la República. Correcto. Robert, permítenos interrumpir este interesantísimo conversatorio para ir a una breve pausa y luego continuar, ¿verdad?, reflexionando sobre Duarte. Gracias por continuar con nosotros en este programa especial, Reflexiones Duartianas. Estamos conversando con Robert Frías, quien es profesor de Historia. Robert, según lo que tú has podido estudiar en la historia dominicana, la vida de Duarte, ¿qué pudo haber impulsado al padre de la patria, al ideólogo de la independencia de la República Dominicana, a irse del país tanto tiempo y no intentar volver por su propia convicción durar 13 años, ¿verdad?, en el Amazonas, todo este tiempo, casi 20 años. ¿Por qué? Si esta era la patria que él amaba. Bueno, hay una pregunta interesante. ¿Estaba frustrado? No, no, lo que pasa es que Duarte, o sea, si hay una figura, y yo asumo que la primera figura nacionalista, nacionalista de manera vertical y radical, que tuvo la República Dominicana, se llama Juan Pablo Duarte. y podemos estudiarlo de la manera que queramos y así lo vamos a encontrar por lo siguiente. Juan Pablo Duarte, cuando es desterrado junto a su familia, que Pedro Santana obliga a que deben de retirarse, Duarte se va hacia el exilio y Duarte asume no regresar, no regresar a la República Dominicana, mientras tanto estén los conservadores en el gobierno y mientras tanto esos conservadores tengan la idea de anexar la República a una gran metrópolis. Y es por esto que Duarte se va a mantener en el exilio. De hecho, Duarte tuvo ofertas, tanto del gobierno, posterior ya, tanto del gobierno de Santana como el gobierno de Buenaventura Báez, y Duarte no lo asumió, no lo asumió porque su visión y sus principios no se lo permitían, porque hay uno de sus escritos que dice vivir no es lo mismo, bueno, ahora no lo recuerdo, para citarlo textualmente, pero sí él habla de que no es lo mismo vivir sin... Que no es lo mismo vivir sin patria que vivir sin honor. Exacto, más o menos quería citarlo textualmente, pero él lo expresa ahí, que no es sin patria y sin honor. Es mejor vivir con honor y no sin patria, porque es que para Duarte la patria estaba por encima de los intereses de él, de su familia y por encima de todo el mundo, porque él entiende que el país debe ser soberano, libre e independiente. Y lo expresa, si nosotros leemos cada pensamiento de Duarte y lo analizamos, vamos a oír que en cada fragmento de sus pensamientos podemos encontrar todo relacionado a la nación, a la independencia y a la soberanía de la República. Pero Duarte se queda, ¿verdad?, impartiendo docencia, enseñando, no estuvo en ese tiempo preparando un ejército, motivando un ejército para venir a la República Dominicana a rescatar su proyecto de independencia. ¿Por qué? Lo que pasa es que Duarte era el ideólogo, o sea, Duarte tenía la idea de la República, tenía la idea de lo que era una República independiente, de cómo se puede construir una República, pero sobre organización de ejército y sobre el uso de las armas, quienes tenían experiencia y quienes tenían dominio y conocimientos en ese sentido eran Francisco Rosario Sánchez y Matías Ramón Mella, o sea, cada uno, y debemos de separar el rol que juega cada uno, Sánchez y Mella, debemos de verlo desde el uso de las armas y desde la organización del ejército Duarte sobre las ideas de la construcción de la República. Robert, ¿entiendes tú que ha existido en la historia de la República Dominicana un hombre que haya emulado a Duarte, que se parezca a Duarte en sus acciones? Bueno. Y te digo en sus acciones, porque hay gente que profesa ser de una forma, pero que realmente en sus acciones son otra. Es una pregunta un poquito complicada, porque, o sea, Juan Pablo Duarte podemos verlo desde su trayectoria, desde su niñez, su adolescencia, su juventud, podemos situarlo y no vamos a encontrar elementos que pudieran contradecir a su práctica y a su pensamiento y a lo que él plantea, a lo que él planteó sobre la construcción de la República y su visión. No tenemos o no hemos tenido en la República Dominicana una persona con esa trayectoria de Juan Pablo Duarte. Ahora bien, tenemos muchos, muchos que se han parecido, han sido semejantes a Juan Pablo Duarte. Por ejemplo, podemos hablar de Francisco Alberto Camaño, independientemente de lo que fuera su padre y de que él haya pertenecido a la milicia o al ejército de Trujillo, el Camaño, pero luego se reivindica en la Revolución de Abril y luego en Playa Caracoles. Podemos hablar también, bueno, Gregorio Luperón, de todo esto, de lo que van a ser posteriores a Juan Pablo Duarte, es el que más se hace meja a la figura de Juan Pablo Duarte. Gregorio Luperón pone a la disposición de la República sus bienes, al igual que le hizo Juan Pablo Duarte, para el proceso de la guerra por la restauración. Claro, no va a ser el primero en tomar las armas en contra de los españoles porque va a ser el primero que se va a levantar es Santiago Rodríguez en el Cerro de Capotillo, pero sí Luperón juega un rol importantísimo y es el principal líder y héroe de la guerra por la restauración que yo considero que Gregorio Luperón debe ser reconocido como cuarto padre de la patria porque es quien construye y quien restaura la república y debemos decir que Gregorio Luperón y podemos buscar esto y analizarlo en los apuntes de Luperón. Luperón no habla de guerra de la restauración, Luperón habla revolución de la restauración, revolución porque ellos tenían y entendían que era la revolución que iban a hacer para sacar a los españoles de la recién fundada República Dominicana que había sido anechada en 1861 por el Marqués de las Carreras Pedro Santana porque aquí ya para el 61 para la anexión debemos hablar del Marqués de las Carreras que son las negociaciones una de las negociaciones que hace Pedro Santana para anechar la república que va a ser nombrado por España como gobernador de la parte este de la isla que va a ser el Marqués que va a ser designado Marqués y por esto se le llama entonces a Santana el Marqués de las Carreras y cuando se produce la anexión entonces España va a nombrar un gobernador y va prácticamente a maltratar a Pedro Santana y yo asumo que esto es lo que lleva Pedro Santana al suicidio porque él termina él mismo suicidándose por un estado de depresión que pasa después de ser derrotado por España también cuando no le designa bajo ninguno de los cargos que había convenido con España para la anexión de la república Robert tú hablaste de el cuarto padre de la patria en una ocasión en un programa de esta producción especial la señora virtudes Álvarez quien es activista social se quejaba precisamente de que este es el único lugar donde hay tres padres de la patria y que no hay una madre ¿entiendes tú que en la república dominicana hemos sido machista? tú que eres un joven ¿verdad? y ya con una perspectiva diferente de la vida ¿entiendes tú que hemos sido machista y hemos dejado a las mujeres fuera de la parte histórica de la importancia histórica? sí lo hemos sido hemos sido muy conservador o muy conservadores con relación a reconocer la función y la labor de la mujer en todos los procesos no solo en la independencia no podemos alimentarnos en la independencia sino en todos los procesos políticos y sociales de la república dominicana y es que si iniciamos por ejemplo con la llegada de los españoles para tener una hilaridad con la llegada de los españoles la mujer juega un rol importantísimo en el proceso de resistencia al sometimiento español y lo podemos situar en Anacaona pero sobre la resistencia sobre los los manieles que fueron lugares de resistencia de los aborígenes sobre los manieles vamos a encontrar mujeres que hicieron resistencia a los españoles en los manieles pero si nos vamos entonces al a la guerra de la reconquista de 1808 1800 perdón a la de Pablo Incado a la batalla de Pablo Incado de 1808 a 1809 vamos a encontrar entonces mujeres que van a jugar un rol importante con los con Juan Sánchez Ramírez y con Siriacos Ramírez que van a ser de apoyo que le van a cocinar que van a avisar y que van a estar pendientes de todo el proceso y que van a colaborar de una manera enérgica sobre la guerra que libraron los dominicanos en la la guerra de la batalla de Pablo Incado sobre las tropas francesas pero si nos situamos entonces en el proceso del España va también sobre la ocupación haitiana también vamos a encontrar mujeres que van a jugar un rol importante sobre en la guerra de la restauración en la primera intervención militar de 1916 a la dictadura trujillista en la revolución de abril de 1965 o sea la mujer claro situándonos en la república dominicana la mujer va a estar presente en cada acontecimiento histórico y va a jugar un rol importante claro la historiografía tradicional no reconoce el papel jugado por la mujer en todos estos procesos y yo entiendo y asumo que nosotros como dominicanos como personas que estamos haciendo opininos en el estudio histórico debemos de rescatar la participación de la mujer y poner darle su valor y poner en el lugar que le corresponde a cada mártir a cada heroína que se jugó la vida y aportó o ya ha aportado sobre la construcción de la república Robert evidentemente que Juan Pablo Duarte fue un líder político en los últimos años en la república dominicana hemos tenido líderes políticos presidentes Luis Eceró Horacio Vásquez bueno a Trujillo ni mencionarlo ¿verdad? Joaquín Balaguer Jacob Masluta ya en los tiempos más actuales estuvo el caso de Juan Bosch el caso de José Francisco Peña Gómez Leónel Fernández Danilo Medina Hipólito Mejía y hoy Luis Abinader estoy citando los principales ¿verdad? ninguno de ellos se parece a Duarte no ¿por qué? más se parecen pudiéramos más relacionarlo con Pedro Santana y Buenaventura Báez por el principio político o sea si hacemos si nos vamos al principio de la política podemos relacionarlo con Buenaventura Báez y con Pedro Santana porque no es lo mismo una cosa es el discurso y otra cosa es la práctica por ejemplo de cuál bueno pudiéramos hablar uno de los gobiernos más democráticos o el gobierno más democrático que ha tenido la República Dominicana es el de Ulises Francisco Espaillat pero no podemos relacionar la figura de Duarte con Espaillat en el aspecto político ahora en el aspecto social si pudiéramos porque Ulises Francisco Espaillat ha sido uno de los gobiernos más honestos y de hecho Espaillat renuncia a la presidencia por denuncia de corrupción en su gobierno en el aspecto en el aspecto democrático también hay que destacar ahí verdad en tiempos más actuales a Antonio Guzmán bueno sobre Guzmán te puedo decir que lo más conservador que ha tenido la República Dominicana como organización política es el PRD hoy PRM y lo podemos situar en la práctica pero ellos normalmente cuando han sido presidente juran verdad y si se quiere se ven representados o se hacen representar en los padres de la patria lo mencionan muchísimas veces en el discurso tú lo acabas de decir la sociedad no le exige la sociedad no le estamos exigiendo a los presidentes que se parezcan a los padres de la patria claro que sí y desde ahí tenemos que construir la república que soñó Duarte en el discurso como tú bien expresa en el discurso se parecen a Duarte ahora bien vamos a analizar la práctica de eso por ejemplo como estamos en el contexto de los gobiernos del PRD porque cuál política estatal estableció Antonio Guzmán Fernández con relación a la soberanía nacional a la soberanía de la república al respeto de la república y qué vínculo qué vínculo estuvo el gobierno de Guzmán Fernández con el imperialismo norteamericano claro debo reconocer porque tampoco podemos mancillar y debemos ser coherentes debo reconocer que Antonio Guzmán Fernández Antonio Guzmán Fernández ha sido uno de los gobiernos del PRD claro en el PRD que más respetado la soberanía y de hecho hay un libro interesante que se llama sobre la revolución de abril la esperanza desgarrada y Guzmán Fernández no decide asumir la presidencia de la república en la revolución de abril que se la propone un delegado cuando se reúnen en Puerto Rico la ONU y un delegado estadounidense y Guzmán Fernández Joaquín Balaguer y Juan Bosque le proponen que asuma la presidencia él dice que bajo los criterios que establece Estados Unidos él no va a asumir la presidencia eso debemos reconocer a Antonio Guzmán Fernández pero fue un gobierno entreguista ante el imperialismo norteamericano y si analizamos entonces el gobierno de Jorge Blanco ahí es que la cosa es grande y solamente voy a citar un acontecimiento para que podamos porque tampoco me gusta inducir al conocimiento me gusta dejar preguntas y dudas para que la persona se interese entonces pueda indagar y construir entonces su propia idea y desarrollar el pensamiento crítico la poblada de abril del 84 ¿cuál es la circunstancia? ¿qué situación motiva a esa poblada de abril del 84? es las medidas económicas que establece Jorge Blanco que fueron motivadas por el FMI por el FMI ¿quién dirige el FMI? ¿quién decide qué va a hacer el FMI y esto es lo que va a provocar la revuelta de abril o la poblada de abril del 84 pero después entonces vamos a extrapolarnos al gobierno de Hipólito ¿qué hace Hipólito en su gobierno? es tan entreguista y tan conservador que manda envía soldados dominicanos a invadir a Irak a saquear a Irak junto al imperialismo norteamericano ¿y los gobiernos de Balaguer? ¿y los del PLD? sí ahora vamos a ir con eso ahora entonces este gobierno en el gobierno actual estoy haciendo un arrastre por parte por organización política este gobierno actual que tenemos en seis meses ha demostrado que está apostrado ante el imperialismo norteamericano porque no hay diferencia entre el PRD del 78 y el 82 ni del 82 al 86 no hay diferencia alguna en el PRM de hoy es lo mismo tienen la misma temática de gobierno entonces en estos seis meses ya este gobierno ha demostrado y el refajo como decimos popularmente sobre lo que tiene que ver con las decisiones y yo digo yo digo y asumo que las decisiones políticas y económicas de la República Dominicana se están tratando desde la embajada norteamericana en la República Dominicana permíteme Robert hacer una breve pausa para luego continuar con este conversatorio que se ha puesto caliente ¿verdad? vamos a la pausa y en breve regresamos gracias por continuar con nosotros en este conversatorio sobre reflexiones tuartianas estamos conversando con el profesor de historia Robert Frías Robert antes de la pausa conversábamos sobre la forma de gobierno en los últimos 100 años de la República Dominicana hablabas de la forma de gobierno implementada por los gobiernos del PRD hoy PRM pero quisiéramos saber si los gobiernos del partido reformista si los gobiernos del PLD en algo se han parecido a lo que quería Duarte bueno sobre el reformista y sobre el tipo de gobierno de Joaquín Balaguer porque el reformista es el único presidente que tuvo Joaquín Balaguer el único tenemos tenemos la figura perfecta de Pedro Santana en Balaguer en Balaguer porque fíjate algo interesante que hace Pedro Santana con los trinitarios Pedro Santana destierra a todos los trinitarios mediante decreto Joaquín Balaguer cuando asume la presidencia el primero de julio de mil de junio de 1966 lo primero que hace es perseguir a los héroes de la República Dominicana que defendieron la soberanía y la patria en la revolución de Abel del 65 y lo envía al exilio fíjate algo interesante fue como una repetición de la historia bueno la historia no se repite porque hay diferentes actores si hay hechos que se asemejan fíjate algo interesante que pasa con Mey en el gobierno de Santana Mey ya ha enviado al exterior como como diplomático pero Francisco Alberto Camaño que es líder y héroe de la revolución de abril es enviado por Joaquín Balaguer a donde a Francia como agregado militar a Francia entonces es lo mismo o sea una política gubernamental que se repite y por esto podemos relacionar a Santana con Joaquín Balaguer y es lo que va a hacer Joaquín Balaguer durante su gobierno perseguir y exiliar a todos los dominicanos independientemente que fueran civiles o militares que estuvieron y que jugaron un rol importante en la revolución de abril enviarlo hasta el exilio y lo que no envió al exilio entonces perseguirlo y asesinarlo claro él decía que él no sabía de esos crímenes pero él es el presidente y la persona más informada de la república es el presidente entonces es una política que le estableció Pedro Santana y que se va a repetir durante los gobiernos durante el gobierno de Joaquín Balaguer perseguir a sus opositores perseguir a los que han defendido la soberanía y la patria y asesinarlo exiliarlo y entonces prácticamente desaparecer ese fervor patriótico en la juventud dominicana Robert en el 1996 el partido de la liberación dominicana llegó al poder hasta el año 2000 luego volvió en el 2008 hasta la fecha de manera continua en el PLD los gobiernos del PLD se ha aparecido en algo hay algo de los ideales de Duarte ahí en esos gobiernos no tampoco no porque es que no han construido o sea Duarte sobre el ideal Duarte tiene muy claro su ideal y lo expresa como te mencionaba anteriormente lo expresa en cada escrito o sea Duarte dice vivir sin patria es lo mismo que vivir sin honor y no podemos no encontramos en la república dominicana un gobierno no hemos encontrado un gobierno que pueda asimilar simplemente esta frase de Duarte vivir sin patria es lo mismo que vivir sin honor porque todos estos gobiernos han sido entreguistas de una u otra manera ante el imperialismo norteamericano y vemos y el nivel por ejemplo el PLD yo te lo puedo contextualizar a ti con Buenaventura Báez el nivel de corrupción de los gobiernos de Báez a tal punto que los productores de tabaco del Cibao fueron engañados por Buenaventura Báez con el papel moneda sin respaldo o el papel moneda inorgánico como se le quiera llamar pero es lo mismo entonces lo que te decía anteriormente o sea podemos relacionar los tipos de gobiernos los que hemos tenido con Santana y Báez ninguno ninguno de ellos han salido de ese perfil de Santana o de Báez ya sea para perseguir a sus opositores perseguir a los que tienen una visión o un ideario nacionalista y que en defensa de la paz y la soberanía o también en los altos niveles de corrupción en la República Dominicana Robert desde el punto de vista de la estructura de las organizaciones políticas en la República Dominicana si se quiere el primer partido político fue la Trinitaria ¿verdad? ya lo que tiene que ver con la parte de la gesta de la independencia la filantrópica y la dramática como organizaciones ¿verdad? una secreta las otras un poquito más abiertas ¿ha existido en la República Dominicana luego de la independencia y hasta la fecha alguna organización política llámese partido que se parezca a la Trinitaria a la filantrópica y a la dramática de Duarte? bueno quizás no no organizaciones políticas pero sí movimientos sí movimientos que van en procura de defender la soberanía y del respeto a la ciudadanía y tenemos por ejemplo podemos hablar de los pensadores que se opusieron a la podemos decir pensadores o escritores o poetas que se opusieron a la primera intervención militar de 1916 eso desde el movimiento que fueron llamados por los gringos fueron llamados gavilleros sí defendieron lo que Duarte había planteado sobre el respeto y lo que plantea en la Trinitaria sobre el respeto a la soberanía y la construcción de la República este y bueno el movimiento de liberación dominicana que va a ser el centro de resistencia de la dictadura trujillista por el respeto a los derechos de la República y el respeto a la nacionalidad el respeto a los dominicanos el movimiento de liberación dominicana y posterior a esto el movimiento 14 de junio que va a llevar el nombre por el grupo de dominicanos que se van a reunir o van a converger en el exterior del país para derrocar la dictadura trujillista y ya sí pero esto ya no podemos verlo ni como organización ni como movimiento ni como organización política sino bajo los dominicanos que se lanzaron a las calles en abril del 65 a defender la República y a defender la soberanía ante la intervención militar y ante el abuso cometido por Estados Unidos y con lo que relacionábamos ahorita sobre los gobiernos a mí me da vergüenza o me dio vergüenza cuando el presidente de la República Danilo Medina pedía al gobierno estadounidense les rogó una un perdón o sea que Estados Unidos le pidiera perdón a la República es un desagravio el desagravio a Estados Unidos para la intervención militar del 65 se lo pidió y no había que pedírselo no había que pedírselo ahora bien si los dominicanos desde la convicción y desde la posición siempre hemos estado conscientes de la defensa de la República y esto podemos verlo en la figura desde antes de la construcción de la República Dominicana como nación como estado podemos verlo en la figura de Siriaco Ramírez en la figura de los trinitarios de Duarte en la figura de Luperón bueno en la figura de Gaspar Polanco que no podemos marginarlo y en la figura de España en la figura de Gregorio Urbano Gilbert en la figura de Américo Lugo en la figura de bueno voy a mencionar uno que no es muy conocido pero de Jiménez Moya que es de la resistencia a la dictadura y Francisco Alberto Camaño Mauricio Báez a Mauricio Germán Aristi a Amin Abel Hasbun Prandi Leal Pandachuto o sea tenemos un sinnúmero de dominicanos que han asumido desde su visión política los principios de Duarte y la defensa de la soberanía y de la patria Robert te voy a poner ahora en una situación interesante de los líderes políticos de los últimos 100 años ¿cuál tú crees que es el que más se parece a Duarte? es un poquito complicado pero yo me identifico con la figura de Luperón de Luperón con la figura de Luperón pero tráeme eso a los últimos 100 años bueno lo podemos bajar incluso a 80 años 70 es que es difícil porque por ejemplo los o sea relacionar a los Juan Bosch por ejemplo no se parece a Duarte ¿no? ¿por qué? no Juan Bosch es un criterio y me van a disculpar los peladeístas pero tengo que ser objetivo Juan Bosch fue una figura un tanto narcisista y Juan Bosch no aceptaba segundo y esto lo podemos encontrar claro tenemos que leer con pinzas y tenemos que leer estudiando el comportamiento del nivel esto yo lo entendí en dos libros de Juan Bosch uno es crisis de la democracia de América en República Dominicana si leemos a Juan Bosch hay la contradicción que hay entre Juan Bosch y Manolo Tavares Justo podemos entender entonces cuál es el comportamiento de Juan Bosch incluso acusa y dice claro yo no sé dice Juan Bosch no soy comunista incluso a tal punto de acusar a Manolo Tavares Justo que era financiado por Estados Unidos pero si en ese escenario político quien era financiado por Estados Unidos era Fabio Fiallo por la unión que representaba Viriato Fiallo perdón Viriato Fiallo que era el emisario de Estados Unidos y que creó una organización política llamada la Unión Cívica Nacional y el otro libro es que define la figura de Juan Bosch es el de los hombres de Cayo Confinte de Ángel Miolán que Ángel Miolán era el presidente o sea el secretario general del partido revolucionario dominicano que es de los fundadores del partido revolucionario dominicano claro no podemos mancillar tampoco la figura de Juan Bosch porque fue nacionalista fue nacionalista esto no podemos quitárselo fue en su gobierno de siete meses fue defendió los derechos fundamentales de los dominicanos y crea el proyecto o sea la constitución se promulga la constitución más liberal y democrática que ha tenido la República Dominicana Robert no me quiero quedar solamente con el personaje de Juan Bosch sino también Manolo Tavares justo ya en la última faceta Camaño no se parecían a Duarte asumieron algunas de las prácticas de Duarte pero más bien yo me identifico en lo contemporáneo con Amaury Germán Aristi Amaury Germán Aristi que algunos escritores han querido mancillar con decir que asaltaron el el Bank of Canada el Royal City Bank of Canada que asaltaron el banco si asaltaron el banco pero fue para tener los recursos para darle un golpe de estado al gobierno de Joaquín Balaguer y la manera en la cual es asesinado o fusilado Amaury Germán Aristi junto a Prandile Alpándaco Chuta y Héctor Bienvenido Cerón es lo que va a definir el tipo de hombre que es Amaury Germán Aristi y verlo en la revolución de abril siendo apenas un adolescente con un fusil enganchado defendiendo la soberanía y la patria entonces es lo que nos permite a nosotros relacionar ese perfil político de Amaury Germán Aristi con el perfil político de Juan Pablo Duarte Por último ya Robre en esta interesante conversación ¿cuáles crees tú que son los factores que han influido en que ningún político contemporáneo ni ninguna organización política se encuadre dentro de los ideales de Duarte? ¿qué ha pasado? Esto lo voy a definir con uno de sus pensamientos porque ninguno ha querido practicarlo y Duarte dice lo siguiente cito textualmente nunca me fue tan necesario como hoy tener salud corazón y juicio hoy que hombres sin juicio y sin corazón atentan contra la salud de la patria pero entonces todos los políticos los gobiernos y bueno los líderes políticos que ha tenido la república dominicana al parecer al parecer no han estudiado la figura de Duarte al parecer no se han no se han interesado por ese proyecto de república que soñó Duarte porque no lo han expresado en los hechos no lo han expresado en los hechos yo decía en un encuentro anterior que estuvimos aquí que cuando los gobiernos los políticos van allí al panteón nacional o van a alguna alguna plaza pública a emolar los principios de Duarte y sobre la visión de Juan Pablo Duarte yo entiendo que ellos van allí para asegurarse que Duarte y los trinitarios están bien enterrados están bien sepultados y que no van a salir de ese lugar donde están para enfrentar y para cuestionar el sistema de gobierno o los políticos que tiene la república dominicana bien ¿se debería fundar en la república dominicana el partido duartista dominicano? pudiera ser pudiera ser con hombres comprometidos con y para la patria como bien dice Juan Pablo Duarte claro que sí que se pudiera fundar porque no todo está perdido hay hombres y mujeres en la república dominicana que siguen y que hacen cumplir en sus principios y en su forma los que el pensamiento de Duarte y con esos hombres y mujeres se puede construir una mejor república y se puede hacer realidad el proyecto de república que pensó y que ideó nuestro padre de la patria Juan Pablo Duarte Robert muchísimas gracias gracias a ustedes por la invitación y por permitirnos llegar a la sociedad mediante este espacio hemos conversado señores con el profesor de historia Robert Frías con quien hemos estado en una amplia conversación sobre las reflexiones duartianas será hasta una próxima ocasión con el profesor con el profesor de historia de historia con el profesor Gracias por ver el video.